Y se va, y se va, y se vamos así con la cuequita Seguimos con la gente linda que está con nosotros aquí Para mí, para mi compadre Sergio Eso es Eso es lo que Dejené Ni sabes lo que siento No podrás, corazón Jugar con sentimiento No podrás, corazón Jugar con sentimiento ¡Vamos! Y esa cuartita Para ti, chiquitita hermosa ¡Ey! ¡Ey! ¡Claude! ¡Vamos, Claudita! ¡Se anda a volver a querer! Ni sabes lo que siento No podrás, corazón Jugar con sentimiento No podrás, corazón Jugar con sentimiento ¡Vamos! Jugaré, jugaré Jugaré de tu sentimiento Jugaré de tu sentimiento Jugaré de tu sentimiento Jugaré de tu humanidad Jugaré de tu sentimiento Seguimos, seguimos, seguimos Jugaré de tu sentimiento No, no, no No pensar Y la vecina, la vecina de frente Me está mirando bonito Me está haciendo guichos Me está mandando besitos La vecina, la vecina de frente Me está mirando bonito Me está haciendo guichos Me está mandando besitos Si ya me sigue molestando Si ya me sigue rodiendo Yo me la voy a devolver Le voy a dar lo que busca Yo no voy a ser culpable De los cuernos de tu vida ¿Cómo voy a ser culpable Si ya me está provocando? Mañana a mi hijo yo le acepto Lo que me está ofreciendo Lo que no se me ha nacido Con mi linda vecinita No me sale No me sale No me sale No me sale Y ya nos vamos Salud, 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 salud Música Mueve que mueve tu cinta Mueve que mueve tu cuerpito Goza que goza, mamacita, dale gustito a tu cuerpito Mueve que mueve, muesinita, mueve que mueve tu cuerpito Goza que goza, mamacita, dale gustito a tu cuerpito ¡Vamos! 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 ¡Y eso! Capricho para ti Soy la vecina, la vecina del frente Me está mirando bonito Me está haciendo ojitos Me está mandando vecina La vecina, la vecina del frente Me está mirando bonito Me está haciendo ojitos Me está mandando besitos Si ya me sigue molestando Si ya me sigue rodiendo Yo sé que voy a rebocar Le voy a dar lo que buscar Yo no voy a ser culpable De los cuernos de vecino ¿Cómo voy a ser culpable? Si ya me está provocando Mañana mismo, yo no voy a ser culpable Mañana mismo yo le acepto Lo que ellos han ofrecido No quiero ser un buen nacido Cominita, cocinita ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Que mueve tu cuerpito, goza que goza mamacita, dale gustito a tu cuerpito Muéveme, mueve, musicita, mueve que mueve tu cuerpito Goza que goza mamacita, dale gustito a tu cuerpito Vamos, rompesame, rompesame, rompesame Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Vamos, rompesame, 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 rompesame Vamos, nos vamos Un aplauso a todas las gente linda que está con nosotros aquí compartiendo Esto es Capricho para ti Será hasta la próxima oportunidad que estemos aquí compartiendo Todo el ritmo de Capricho aquí en Cochabamba para toda la gente de aquí Un saludo muy especial para toda la gente Esto es Capricho para ti Se acabó, ya está la cera mañana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video